El Corazón de Jesús Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta charla. Me gustaría comenzar con esto, con este tema, recostarse en el pecho de Jesús. Yo creo que eso, para tratar de conocer el corazón de Jesús, no hay mejor que recostarse en el pecho de Jesús. Es como hizo San Juan en la última cena, y eso lo vamos a hacer, por ejemplo, cuando estamos en la capilla, cuando estamos en una hora santa. Es una forma figurada de recostarse, de meditar, de hacer oración, para conocer el corazón de Jesús. Entonces, ahí tenemos algo que me llama siempre la atención, lo que le pasó a Santa Gertrudis. En la fiesta de San Juan Evangelista, que es el 27 de diciembre, Santa Gertrudis, tuvo una visión de nuestro Señor, quien le permitió descansar su cabeza en la llaga de su costado. Al escuchar el palpitar de su corazón, ella se tornó hacia San Juan, quien también estaba presente. Le preguntó si había escuchado lo mismo en la última cena, cuando se reclinó sobre el pecho del Señor, y de haberlo escuchado, ¿por qué no lo relató en su Evangelio? Le digo, como que lo estaba regañando, ¿por qué no lo pusiste en tu Evangelio? Lo que yo estoy viviendo acá, en el pecho de Jesús, y estaba San Juan, ¿por qué no lo pusiste en el último Evangelio? San Juan contestó que la revelación del sagrado corazón de Jesús, fíjense lo que le dice San Juan, que la revelación del sagrado corazón de Jesús estaba reservado para tiempos posteriores, cuando el mundo, aumentando en frialdad, incitaría a ser revivado en el amor. Entonces, lo que es San Juan, esto es una carta que pone Santa Gertrudis en su biografía, pone esta carta verídica, real, y San Juan le dice, bueno, yo tenía que decir quién era Jesús, por eso en el cuarto Evangelio, vamos a ver, es un Evangelio cristológico, mucho de Cristo, el Hijo de Dios, pero la importancia de la revelación en tiempos posteriores. Y, oh casualidad, que en la primera revelación a Santa Maguita María de la Coc, el 27 de diciembre, el día de San Juan, también le pasa lo mismo. Se recuesta en el pecho de Jesús, estamos hablando de tres o cuatro siglos posterior, por eso el sagrado corazón no empieza con Santa Maguita, bueno, públicamente sí, empieza mucho antes. Pero también tiene, entonces, para conocer el corazón de Jesús, que es un océano inmenso, debemos hacer oración, no hay otra manera. Entonces, vamos con la siguiente. Entonces, el primer punto de partida y de llegada, porque voy a ser mucho de San Juan, va a ser la cruz, que tampoco es luminosa, ¿no? Es decir, el camino y la cruz. Y nos dice Benedicto XVI, dice, poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla San Juan, 19.37, que lo vamos a tocar después, al final, ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta carta encíclica, Dios es amor. Es allí en la cruz donde puede contemplarse esta verdad. A partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Fíjense, para San Juan, y bueno, no solamente para él, para muchos padres de la iglesia, y para Benedicto, Dios es amor, y lo vemos principalmente en la cruz. Es el acto de amor de Dios. Él nos está diciendo cuánto nos ama. Entonces, vamos a retrotraernos. Vemos la cruz, que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero el hecho muy importante es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza, la palabra se hizo carne, Dios se hizo carne, tomó la condición humana, y empezó algo nuevo. Algo impresionante. Por eso dice, el cuerpo resulta en el conjunto de todas sus dimensiones, el espacio donde lo divino se configura, se cristaliza en conjunto. Es decir, Dios toma un espacio, que el espacio y el tiempo lo ha creado Él, pero se hace, se encarna en ese espacio, en ese tiempo. Nosotros necesitamos, como cuerpo y alma, necesitamos, por eso es decir, no somos ángeles, necesitamos un cuerpo. El alma se manifiesta en el cuerpo. Y eso para tener un espacio, para tener una convivencia. Dios toma esa condición. En la encarnación del lobo se consuma lo que desde el principio está ya en marcha en la historia. Y por eso vemos que en la contemplación de lo invisible, en lo visible, es un fenómeno pascual. ¿Quién lo dijo? Señor mío y Dios mío. Santo Tomás. Y esas palabras, Señor mío, lo reconoce en ese momento. Es decir, no me quiero meter, porque si no vamos a tardar más, lo que pasa con Santo Tomás. En ese momento se le aparece que Jesús lo reconoce y dice, Señor mío, pero se eleva, Dios mío. De lo terrenal pasa a lo sobrenatural. Entonces vemos, en San Buenaventura, esas palabras, bueno, supuestamente San Buenaventura o San Bernardo, dice, la herida del cuerpo muestra, por tanto, la herida espiritual. Contemplemos también nosotros por la llaga visible, que son las llagas visibles, las estigmas, los clavos de Jesús, perdón, los clavos donde fue, si fue clavado, en los pies, en el costado, cuando fue abierto, la llaga visible, la invisible llaga del amor. Por eso vamos a tener que penetrar más allá. Es decir, todos los, por ejemplo, por eso la iglesia, a través de la liturgia, a través de los sacramentos, de algo visible, quiere ser algo invisible, quiere mostrar algo invisible, hay que ir más allá. ¿Sí? Eso es lo hermoso. Por eso, Señor mío, y Dios mío. Y por eso dice Benedicto, todos nosotros somos el Tomás incrédulo, y todos podemos, como él, tocar el corazón abierto de Jesús, y tocar así al mismo lobo. ¿Sí? Porque, es decir, vemos, ¿no?, que Tomás está tocando a Cristo resucitado, a Cristo glorioso. Le está tocando, es decir, es un cuerpo glorioso. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, vemos la encarnación, vemos después el Evangelio, ¿no? Jesús, bueno, durante 30 años está en silencio, como escondido, y después empieza su predicación. ¿Sí? Después del bautismo, después del desierto, de las tentaciones, empieza la predicación. Y penetrarnos en el Evangelio para conocer el amor de Jesús. ¿Cómo conocemos el amor de Jesús? ¿Cómo conocemos su corazón? Por medio de los Evangelios. Por eso, toda la Biblia es una historia de salvación. Es una incursión amorosa de Dios en la historia humana para dialogar con Él, para salvarle y autocomunicarse al hombre. Es decir, por eso Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, pero lo vemos principalmente en el Nuevo Testamento. Por eso, la salvación del pecado y de la muerte, la comunicación de la filiación divina y la participación en la vida de Dios en el cuerpo de Cristo y en su glorificación es el propósito de toda esa historia de salvación que se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la salvación del pecado, todo. Por eso hay que leerlo en clave de amor. Eso lo vamos a tratar de en pocos minutos profundizar en algunos textos que nos muestran cómo la Biblia y más el Nuevo Testamento el amor de Dios que se manifiesta en Jesús. Entonces ahí tenemos el amor de Dios, el amor de Jesús y algunos textos, y mucho en San Juan. Dice, solo un texto menciona explícitamente tal amor, para que el mundo conozca que amo al Padre y que obro como el Padre me ha mandado. Levantaos y vámonos de aquí. Juan 14, 31. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Es decir, estamos tratando de ver el corazón de Jesús, el corazón de Dios. Podríamos decir, hasta la conciencia. Vemos el amor de Jesús al Padre y se llama, pues, obediencia. Obediencia. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término su obra. Yo hago siempre lo que le agrada. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Pues esta obediencia el Padre le ama. Entonces, vemos cómo, ¿sí? Vemos el amor. El amor de Jesús se manifiesta en la obediencia al Padre. Una obediencia no arreglante, sino una obediencia con amor. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí? Vamos. Ahora, por eso, otra manera vamos a ver del amor de Jesús, del amor de Dios, es el amor a los hombres. Jesús ama a los hombres. ¿Sí? Por eso dice, lo decisivo no es la palabra, son los hechos. Y Jesús lo va a mostrar. Lo va a mostrar con hechos. Por eso, muchas veces, uno habla mucho, pero no hace. Jesús habla poco y lo poco que dice lo hace. Porque Dios es veraz, Dios es de una sola pieza. ¿Sí? Por eso, el ministerio de Jesús hace una continua revelación de admirable misericordia para con los enfermos, los lisiados, los posesos, los ignorantes, los débiles, para con los pecadores. ¿Sí? Ahí vemos, ¿no? Y principalmente con los pecadores. Cómo Jesús nos ama. ¿Sí? Cómo Jesús nos ama. Y lo vemos, ¿no? Si uno va viendo todos los pasajes de Jesús cómo se acerca al leproso, cómo se acerca a la pecadora, cómo se acerca al que está discriminado, al que está alejado, ¿no? Lo vemos en tantos episodios del Evangelio cómo Jesús nos muestra su amor. Uno hecho es puntual, Jesús ama a Lázaro, ¿sí? Lo vemos ahí. Aquel a quien amás está enfermo. Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Y lo vemos que en varias ocasiones están en su casa. A Lázaro le llama nuestro amigo. Amaba a Lázaro con amor intenso. Al ver a llorar a María y los judíos que la acompañan, Jesús se reprimió con una sacudida y preguntó, ¿dónde la habéis enterrado? Le contestaron, ven a verlo, Señor. Jesús se echó a llorar. Esas son palabras que no son porque lo pone el evangelista, ¿no? Porque Jesús nos está mostrando, Dios nos está mostrando el amor. Los judíos comentaban, mirad cuánto lo amaba. Jesús, reprimiéndose de nuevo, llegó al sepulcro. Jesús amaba a Lázaro, amaba a ese amigo. ¿Sí? Adelante. También vemos otro Pablo como Lázaro es otro beneficiario de un amor personal de Jesús. ¿Cómo Jesús nos ama? Dice, me amó y se entregó por mí. Nosotros somos beneficiarios. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima a Dios. Dice, es nuestro mayor amigo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores. Y después, dar la vida es saber amar. Nosotros hemos comprendido lo que es el amor por aquel, Jesús, que dio su vida por nosotros. Entonces, ahí vemos cómo San Pablo nos habla de ese amor. ¿Cuánto nos ama Jesús? Que se entregó por nosotros, que dio la vida por mí y en singular, por cada uno. ¿Sí? Adelante. Algunos ejemplos más del amor de Jesús, para que lo tengan. Y ya lo conocen estos textos, ¿no? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Después tenemos como el tema de la batalla de los pies, el amor de Jesús, la humildad de Jesús, lo vamos a ver bien. El amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, encuentra su nueva plenitud en la palabra y en vida de Jesús. Ahora Jesús nos está demostrando ese primer mandamiento. ¿Sí? Después dice, Dios es amor, quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces ahí tenemos y la cuarta revelación a Santa Margarita María de la Coq. Cuando se le presenta Jesús a Santa Margarita, le dice, este es el corazón que tanto ha amado a los hombres, que lo ha dado todo, todo, y que solamente recibo ingratitudes y desprecios y más precisamente en el sacramento del amor, que cuál es en la Eucaristía. Si fíjense cuánto nos ama Jesús y cuánto nosotros no lo amamos a él. ¿Sí? Adelante. Entonces decía el Padre Mendizábal, un gran conocedor del Sagrado Corazón o un estudioso, dice, nosotros a las veces imaginamos o presentamos al corazón de Jesús como un amor dulce, no ñoño, ¿no? Como, sí, sí. Solemos pensar a veces si Dios me ama. ¿Por qué no me quita ese sufrimiento o este dolor? Esa es nuestra concepción del amor, un amor frágil, un amor que salta por encima de todas las exigencias del orden objetivo y su amor no retrocede, no titubea en asumir lo que en él mismo exige su justicia. Su amor no salta por encima del orden, despreciando la justicia, sino que su amor asume lo que exige la justicia por la inmensidad del amor y asume la redención del hombre y asume la encarnación y la cruz por amor. Entonces vamos a ver, muchas veces, pensamos, ¿por qué Jesús? ¿Por qué el amor de Dios? Dios no ama verdaderamente todo lo que está pasando, la pandemia, la pobreza, los niños que se mueren, el aborto. ¿Dónde está Dios? Dios no ama. Y muchas veces, como dice a él, un amor superficial. Y Dios toma en serio al hombre, Dios toma en serio el amor y por eso se va a encarnar porque es tanto el amor que tiene que ir hasta la médula, hasta la raíz del mal del hombre que es el pecado original y por eso va a entregar la vida. ¿Sí? Adelante. Por eso dos virtudes que nos habla de su corazón, humildad y la compasión. ¿Sí? Avanzamos uno más. Vamos a tocar dos cualidades o dos virtudes que nos muestran el corazón de Jesús, la humildad de Jesús. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, dice San Pablo Filipense 2.6.7 El cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, este himno nos muestra la humildad de Jesús. Adelante. Es decir, como Jesús se abaja, el aqueno si no se abaja y se hace hombre. Esa es la humildad, ese es el amor. Y también tenemos el lavatorio de los pies. Él se rebaja, se despoja del manto de su gloria y se convierte en esclavo. Por eso, el que lavaba los pies era un esclavo. Cuando llegaban, porque había mucha tierra, tenían sandalias, el esclavo le lavaba los pies. Este es el sentido de toda su vida y de su pasión. Inclinarse ante nuestros pies sucios, ante la suciedad de la humanidad, limpiarla, purificándola con su amor inconmensurable. Esa es la misión de Jesús. La tarea servicial de lavar los pies tenía el sentido de hacer a los hombres capaces de sentarse a la mesa. y Jesucristo nos hace iguales ante Dios y nos hace capaces de compartir la mesa y la comunidad fraterna. Él se viste con el traje de nuestra pobreza, por así decirlo, y en la medida en que nos asocia a Él, nos hace capaces de Dios, nos alcanza el acceso a Dios. Entonces, ¿qué simbolismo tiene el lavatorio de los pies? ¿Qué humildad? Y la compasión de Jesús lo decíamos anteriormente, en varios evangelios Jesús se compadece. Acá tenemos algunos. Pero hay que entender bien la compasión. La compasión es humilde pues la vista del mal de los demás, lejos de causarle repugnancia y de darle la impresión de superioridad, la atrae invenciblemente. Y acá hay algo muy importante, la compasión se abaja no consiste en la simple condescendencia en la cual siempre hay un resabio de superioridad. Por eso no es sentimental, va al fondo y no se detiene en la superficie. Porque uno, una cosa que, por ejemplo, viene un pobrecito y le doy algo. No, no. Jesús se compadece, es decir, compadecer es unirse a su sufrimiento. Y por eso viendo a un leproso Jesús conmoviéndose de pidad en sus entrañas, como en lo más profundo de su ser, Jesús se compadece o también la muchedumbre o también cuando ve a la hija, a la viuda de Nahí, que se le muere su hijo, se compadece y lo resucita. De eso se trata la compasión. Adelante. Otro también que nos muestra, acá estamos tratando de ver a través de una pantalla general el corazón el corazón de Jesús, el amor de Dios. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Es el, para mí, es decir, lo crucial del amor de Dios. Porque es el sufrimiento de Jesús. Y ahí vemos, entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Jesús no descubre su corazón, dice en Mateo 26, 37. Comenzó a sentir tristeza y angustia. Fíjense, ¿no? Y esto no son, otra vez, no son palabras como figurativas, no. Jesús, Dios, empezó a sentir tristeza en su humanidad, ¿sí? Porque Jesús es hombre y Dios empezó a sentir en su corazón tristeza y angustia. Cayó el rostro en tierra. Jesús, en una soledad total, con el corazón destrozado, en una postura completamente abierta a ser la voluntad del Padre, dice en Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como quieras tú. Ahí vemos la voluntad humana que ante lo que va Jesús tiene que pasar es un dolor, es un sufrimiento, no por el sufrimiento superficial, es un sufrimiento interior del corazón. Pero no quiere hacer su voluntad sino la voluntad del Padre. Adelante. Entonces, tenemos el sufrimiento interior de Jesús. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Fíjense eso, ¿no? Imagínense eso, mi alma está triste hasta el punto de morir. imagínense un momento, ¿no? Si alguien ha tenido ese sentimiento, no. Jesús está viendo todos nuestros pecados desde el principio al fin. Lo está viendo en ese momento. Todos los sufrimientos que le van a ocasionar a la Eucaristía. ¿Cuántas almas se van a condenar y no van a tener en cuenta o van a ser indiferentes a lo que Él va a hacer? Pues es el estremecimiento particular de quien es la vida misma ante el abismo de todo el poder de destrucción del mal de lo que se opone a Dios y que ahora se abate directamente sobre Él. Por eso está la hora de las tinieblas. Y la angustia de Jesús es algo mucho más radical que la angustia que asalta a cada hombre ante la muerte. Es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Es decir, Él es la vida, Él es la luz. Y en ese momento está la tinieblas, está la oscuridad, está la muerte. Es un choque para Él porque Él no ve el mal. Él solamente ve el bien, ve la verdad, no ve la mentira. Y ante eso es un choque para Él, es un dolor, es una angustia. Es lo que le va pasando a los santos al final de los tiempos cuando ya ante el mal, ante el pecado, sufren. Por eso salen a buscar la salvación de las almas. Adelante. Y por último, llegamos al corazón traspasado de Jesús. Texto clave. Juan 19, 32, 37. Fueron por eso los soldados y le quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de la lanza con la lanza y en el instante salió sangre y agua. Entonces, si nos quedamos ahí, en eso, ahí vemos un testimonio. San Juan está ahí y lo está testimoniando. Está diciendo lo que ha pasado. Ahora, San Juan tiene la segunda parte que pone su testimonio, como su cuchara, podemos decir, ¿no? El que lo dio da testimonio. Su testimonio es verdadero. Segunda vez. Y aquel sabe que dice la verdad. Y da este testimonio, tercera vez, para que también ustedes crean, para que también yo crea lo que San Juan está viendo. Recuérdense lo visible a lo invisible. Acá viene. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice, no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice, contemplarán al que traspasaron. Contemplarán al que traspasaron. O sea, ahí vemos, ¿no? Es decir, algo nos está diciendo San Juan, miren ahí, contemplarán al que traspasaron. Claro, sacó de Zacarías 12.10, lo saca, ¿no? Ahí San Juan, pero para decir algo, contemplarán al que traspasaron. ¿Sí? Vamos. Entonces, vemos que sale sangre y agua. Y San Juan, es decir, por algo lo dice, por algo lo dice. ¿Sí? El símbolo o el simbolismo de la sangre. Para vemos que en el Levítico, en el Antiguo Testamento, la sangre la hace de la vida. Era algo muy importante, porque como que estaba la sangre caliente, como que ahí decía que estaba el alma. Pero la sangre derramada es signo de muerte. ¿Sí? Entonces, tenemos vida y muerte. Pues se puede hablar de signo y símbolo. Signo de la muerte de Jesús, pero símbolo de la vida. Hay algo más. Jesús está haciendo algo nuevo. A partir de su muerte, de su sufrimiento, está haciendo algo nuevo. Es símbolo de muerte, pero es símbolo de vida. Hay algo más con su sangre que está haciendo. Por eso la sangre que sale del costado de Jesús ya muerto se convierte para los testigos en el recuerdo y en el símbolo de la vida profunda de Jesús ante su muerte. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿sí? Por eso el signo visible de lo que era invisible. La conciencia de Jesús como que nos está diciendo es decir, mi vida, mi amor, ante, en ese momento, en la cruz, por eso para San Juan es el momento culminante, la cruz. Es el símbolo del amor, como que nos está mostrando la conciencia de Jesús. ¿Sí? Adelante. Por eso la sangre es como que Jesús nos quiere meter a su corazón. ¿Sí? Por eso la sangre es la Eucaristía. ¿Sí? Lo me dicen las palabras, ¿no? En la consagración del sacerdote. ¿Sí? Este es el cuerpo de Cristo, su sangre. Y entonces ahí vemos, ¿no? Que del costado de Jesús de su corazón sale sangre, la Eucaristía. Y entonces, ¿y el agua qué será entonces? El bautismo, el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu no sólo es comunicado por Jesús como un don autónomo y separado, sino que es el Espíritu de Jesús. Jesús como que nos mete a su corazón, nos quiere meter a su corazón, infundirnos, es decir, su vida, su amor, su misericordia, su paciencia, lo que en ese corazón tenía, que es la obediencia al Padre, el amor al Padre, el amor a los hombres, y nos despide con el Espíritu Santo, como hizo con los apóstoles. Y entonces, ahora vamos a ver que este Espíritu comunicado por Jesús a la Iglesia y así se prolonga y se actualiza en la comunidad cristiana la acción redentora de Cristo. Ahora, la Iglesia no es más que la comunicación de Cristo, por eso para San Juan, bueno, eso lo vieron los padres de la Iglesia, del costado de Jesús nace la Iglesia. Jesús, es decir, como que de la sangre y del agua, de la Eucaristía y del bautismo, los sacramentos más importantes, nace la Iglesia. ¿Sí? Adelante. Por eso podemos resumir en estos dos símbolos, la sangre y agua del costado traspasado de Jesús simbolizan lo que Jesús vivía en lo más profundo de sí mismo en el momento de su muerte, en su corazón. Su obediencia al Padre, su amor a los hombres y la acción del Espíritu. Por eso el símbolo de la sangre nos permite acceder a la conciencia de Jesús. Estamos hablando de esto, es algo muy fuerte, no es fácil. Y el agua del costado simboliza el Espíritu del que Jesús era templo, porque lo tenía ahí en su corazón, pero pasa a ser fuente porque lo despide, ¿sí? Lo despide, como ese soldado cuando le cae la sangre y el agua y dice, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Adelante. Pues algunas conclusiones y con esto terminamos. El costado abierto de Cristo, elevado en la cruz, se convierte así en un símbolo mucho más rico porque está más vinculado a la historia de Jesús. No hay que separar esto hecho, ¿no? La cruz de Jesús con su amor. Por eso el corazón de Cristo en su interioridad es en el fondo el misterio de sí mismo que Él nos revela. Como que nos está abriendo el corazón Jesús y nos está diciendo cuánto te amo, cuánto nos ama Dios. por eso el corazón de Jesús era el lugar de la verdad porque de ese corazón irradiaba todo el misterio del Hijo de Dios. Según la interpretación más tradicional, la Iglesia nació en el Calvario, del costado del Nuevo Adán. Sangre y agua representan la Eucaristía y el Bautismo. Pero en esta interpretación o en esta representación el objetivo queda desenfocado. Ya no es Cristo en la cruz el objeto de la contemplación. solo se le ve como un punto de partida de la vida de la Iglesia. Este autor Ignacio Lapotier dice que esto es peligro no como que Jesús aventó a la Iglesia salió de su costado y Él la aventó. No, no, no. Es el Espíritu de Jesús está en la Iglesia. Y para San Juan los padres de la Iglesia vieron eso que la Iglesia nace de la cruz nace el sufrimiento nace el amor de Cristo. Por eso es necesario mostrar que la vida nueva comunicada a la Iglesia por los sacramentos del bautismo de la Eucaristía no es sino la misma vida de Cristo. De lo contrario se tiene la impresión de que la Iglesia está demasiado separada de Cristo. Por eso los sacramentos lo visible de algo invisible. Jesús ahora está presente no, claro no de una manera que muchas veces nos gustaría pero está presente de una mejor manera porque está en espíritu. Es decir lo vemos en la Eucaristía lo vemos en los sacramentos Jesús Jesús está dentro de nosotros antes estaba en un espacio en un tiempo pero solamente en ese espacio en ese tiempo ahora está en cada uno de nosotros en cada bautizado por eso somos cuerpo de Cristo cuerpo místico con la cabeza de Jesús y Jesús está en nosotros por medio de la Iglesia. Entonces bueno eso es algo breve pero por lo menos despertar en ustedes esa sed de conocer el corazón de Jesús si se dan cuenta no es una devoción como decía una devoción más decía Pio XI es la devoción porque es el amor de Dios entonces bueno espero que les sirva y que lo puedan llevar a meditación en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga del Espíritu Santo del Espíritu Santo del Espíritu Santo